¡Ah! ¿Qué sueño tengo? Cinco minutitos más. Quiero dormirme. ¡Ah! Un rico año me quitará el sueño. ¡Ah! ¡Mmm! 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 Creo que ya. ¡Mi mamá! ¡Está fuera de moda! ¡Voy a cepillar mi cabellito! ¡Qué horrible sombrero! ¡Sigo que era de mi abuela! ¡Escate que estos dentes están de la mota! ¡O sea! ¡Voy a ir por mi novio Cajijo! ¡Hola, Cajijija! ¡Hola! ¡Ah, sí! Recuerdo que éramos novios. ¡Pero y ahora yo soy artista! ¡Ne, ne, 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 ne! ¡A ver! ¡Cálmate! ¡O sea! ¡Llévame a la escuela! ¡Recuerda que un novio lleva a su chica! ¡Anda! ¡Pero dónde te llevo! ¡A la escuela! ¡O sea! ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos vamos en la mañana? ¿A la escuela? ¡Anda! ¡Trae tu auto! ¡Pero no me pegues! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por qué se tarda tanto en Cajijijá! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cajijijá! ¡¿Qué te pasa?! ¡Terminamos! ¡Eh! ¿Qué tiene eso? Yo ni la voy a llevar. ¡Ay! ¡No manches! ¡Aquí tengo nada! ¡A sea! ¡Quiero comida! ¡Comida ranchera! ¡Mira su espanquecito! ¡No tiene crema de maní! O sea, ¿quién persona crees que es esta? Y prefiero una ketchup que esta cochinada. O sea, ¿quién me va a llevar a la escuela? ¡Aseguro mi otro novio, Pepo! ¡Voy con Pepo! ¡Com, Pepo! ¿Dónde estás? ¡Hola, Pepo! ¡Oye! ¿Cortaste con tu otro novio, eh? ¡Ah, sí! ¡Ya lo sé! ¡Oh! Es que mi voz aguda se me quita cuando tengo... ¡Llévame a la escuela! Ok. ¡Llévame, carajo! Pero en este coche solo se puede una persona. ¡Qué me importa! ¡Dame tu moto! ¡Oye! ¡Oye, la ruta! ¡La ruta! ¡Nee! Al menos puedo ir caminando. ¡Quedo sin gasolina! ¡Al fin! ¡Dame mi coche! ¡Se quedó sin gasolina! ¡Qué crees! ¡O sea, lo adiós! ¡Ya! Para despertarme haré unos ejercicios rápidos. Estiro. Estiro. ¡Que miro! ¡Que miro! ¡Quítate! ¡O sea, estoy en la cámara! ¡No sé! ¡No, eres una cámara! ¡Quítate! ¡O sea! ¡Quiero ver si estamos en el aire! ¿Estamos en el aire? ¿Estamos en vivo? ¡Quítate! ¡In de la... ¡Náctur! ¡No!